No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es lunes 13 de noviembre, el Evangelio que vamos a compartir se toma de San Lucas capítulo 17 del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado, si tu hermano te ofende trata de corregirlo, y si se arrepiente perdónalo. Y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, aumenta no la fe. El Señor le contestó, si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol prondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar y les obedecería. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Si tu hermano te ofende siete veces al día, siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Escuchamos hoy varias recomendaciones breves de Jesús sobre el escándalo, el perdón y la fe. Sobre el escándalo dice palabras muy duras. El que escandaliza a los débiles, es decir, el que lo hace caer, el que le sirve de tropiezo, más le valdría que lo arrojaran al fondo del mar. Además, nos enseña a tener corazón generoso y saber perdonar al hermano, hasta siete veces en un día. Los apóstoles, un poco asustados de un estilo tan exigente de vida, le piden a Jesús que aumente su fe. Ahora bien, en los tres aspectos podemos aplicar el pensamiento de Jesús en nuestra vida. Podemos ser ocasión de escándalo para los demás con nuestra conducta. No somos islas, influimos en bien o en mal, en lo que conviene con nosotros. Si hay personas débiles, que a duras penas tienen ánimo para ser fieles, y nos ven a nosotros claudicar, contribuimos a que también ellas caigan. Si no acudo a la oración de la comunidad, también otros se sentirán dispensados y no irán. Al revés. Si participo a otros, le estoy dando ánimo para que no falten. Y quien dice la oración, dice de la conducta moral. Si una familia está dando testimonio de vivir en cristiano, contracorriente de la mayoría, está influyendo en los ánimos de los demás. Mientras que si cede a los criterios de este mundo, también a otros se les debilitarán los argumentos y fallarán. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la corrección fraterna, que es un buen acto de caridad, si se realiza con delicadeza y amor, tiene que conjugarse con el saber perdonar. Y con el tener el corazón generoso, a todos nos cuesta perdonar. Se nos da mucho mejor lo de juzgar, condenar y echar en cara. Jesús nos dice que tenemos que saber perdonar, aunque se repita el motivo siete veces en un mismo día. Señor, también nosotros te decimos, aumenta mi fe, o al menos aliméntanos con tu palabra vivificante. Que la fe sea compañera de camino y aliente siempre nuestra trayectoria vital, para que también tengamos un corazón como el tuyo, siempre dispuesto a perdonar. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que sigan pasando un feliz día.